Bien, Nopa, ayúdame. ¿Qué traje de baño debo pedir? ¿Este o este? Este es mejor. Ordena este. Bien, ¿por qué este, no? ¿Por qué es tan abierto? Nopa, ¿cómo que por qué? Para poder abroncearse mejor. No entiendes nada. Bien, ordena ambos. Este y este. ¿Y podrías pedir ese amarillo para mí? Bueno, voy a pedirlos. Diana, te estábamos buscando. La pelo verde está insoportable. Sí, ella dice que coqueteabas con Dima mientras ella no estaba. Diana, si Michael te ve en ese traje de baño, se molestará. No, no, pa. A Michael le gustará. Chicas, ¿qué? Mientras la pelo verde no estaba, Dima se acercó a mí e intentó besarme. Díganle eso. No, Diana, díselo tú. Sí, está tan enojada gritando por toda la escuela. ¿Dónde está Diana? ¿Dónde está Diana? Chicas, ya dejen el drama. De hecho, ¿quieren pedir trajes de baño para ustedes? Están muy bonitos. Queremos, queremos, muéstranos. Diana, Dima, ven aquí. Diana, cuéntame cómo coqueteaste con Dima en mi ausencia. Diana, aquí está la pelo verde. Oh, Molly, hola. Me alegra verte bien. De hecho, jamás coquetearía con Dima. Tengo a Michael. ¿No coqueteaste? Dima, teléfono. Aquí estás. Dima tiene un verso de amor en su teléfono dedicado a Diana. Es en serio. Dima está de pie como si no supiera nada. Fue Dima quien coqueteó con Diana. Dima, ¿por qué tan callado? Tal vez debas decirle la verdad a Molly, ¿no? ¿Qué tiene que confesarme? El hecho de que coquetees con él. Dima, Diana coqueteó contigo. Bueno, sí sucedió una vez. ¿Qué? Demonios, Dima. Eres un mentiroso. ¿Sabes qué, Dima? Después de eso, ni siquiera te saludaré. Ni siquiera eres capaz de enfrentar a tu pelo verde. Solo él sabe lo que hizo. Pero es muy cobarde para decirle la verdad. Así que da igual. Diana. Dima, cállate. ¿Sabes qué? Dima te aconsejo que te alejes de mi Dima por última vez. Si te vuelvo a ver respirando en dirección a él, te deja retirada en una carretera. Diana, respóndele. Eso sí es una amenaza. ¿Sabes qué, pelo verde? Te aconsejo que te calles. No necesito a tu Dima. Estoy cansada de repetirte eso. Por supuesto, Diana. No lo necesitas. Pero cuando no estoy aquí, corres tras él. Eso es todo. Dima, vamos. Estás advertida. Esa pelo verde es muy molesta. Diana, creo que eres demasiado suave con ella. Si yo fuera tú... ¿Saben, chicas? De veras no entiendo a la pelo verde. ¿Por qué estás celosa de mí con Dima? Dima, es solo mi ex. Chicas, no tiene sentido entenderla. Creo que Dima es el primer novio que tiene. Si le gusta tanto Dima, ¿por qué viene con Diana? Él coqueteó con ella. Ya saben, chicas. No creo que esto se detenga hasta que un día me case con Michael. Diana, es demasiado pronto. ¿Pero qué? ¿Por qué no? Escucha, Ice. Tengo un cumpleaños. Y queremos que seas camarero en su cumpleaños. Chicas, no les voy a servir ni a ustedes ni a sus invitados. Ice, ¿por qué eres tan categórico? También estás invitado con Nastia. Sí, le pondremos una mesita infantil, dos higuitas, para que estén a gusto. Chicas, me alegra su invitación. Me halaga. Pero Nastia ni yo iremos a tu cumpleaños. Muy mal, Ice. Tú te lo pierdes. ¿Has oído algo sobre las buenas propinas? Ah, nadie te deja propina. Lialia, vamos a buscar a otro camarero. No necesito su propina. Mi salario ya es suficiente. Aunque necesito más. Chicos, ¿qué van a pedir? Bueno, las pases. Más mientras Julie no está en la escuela. Ice, dos batidos. Muy bien, dos batidos. Ven que no hay necesidad de pelear en el café, cielos. Chicos, ¿ustedes qué van a ordenar? Ice, trae un brownie a mi dulce princesa. Mi príncipe. Amo cuando eres tan generoso conmigo. Un brownie. Oigan, chicos, no tienen que ser tan melosos en público. A la gente no le gusta oír eso. Ice, no somos melosos. Solo nos gusta mostrar nuestro amor. ¿Verdad, príncipe? Sí, mi princesa. ¿Por qué llevan ahí tanto tiempo? No te preocupes. Todo está bien. Ojalá Diana no golpea a mi amiga. Diana no golpea ni a una mosca. Oh, Molly, ¿estás bien? Claro que, Rina. ¿Quién crees que soy? Me encargué de Diana en un dos por tres. ¿Cierto, Dima? Sí, Molly. Venciste a Diana. Bueno, bueno. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo reaccionó Diana? Bueno, llegué a su camerino, me encontré con ella, se paró y se quedó temblando como un pequeño rato. Molly, no había necesidad de nada de eso. ¿Por qué te enfrentaste con Diana? No entiendo lo que pasó. Kevin, no necesitas saberlo. ¿Cómo no es necesario que todo el mundo lo sepa? Diana coqueteó con Dima mientras no estaba. Ah, Diana coqueteó con Dima. No lo sabía. Kevin, eso sí pasó. Solo que no te lo dije. Vamos por bollos y late. Vamos. Kevin, ¿por qué no vamos al café? No lo sé. Kevin, ¿por qué no me invitas un late? Está bien, vamos. ¿En serio Diana coqueteó con Dima? Sí, lo hizo. Bueno, chicas, ya estamos terminando los exámenes de esta semana de clase. Saldremos con nuestros chicos. Chicas, todavía no tenemos chicos. Bueno, habla por ti. Chicas, hay un pelirrojo con pecas que me gustó mucho. Chicas, a mí también me gustan así. Chicas, mejor elijan a quién le gusta a quién. No, chicas, ese bombón de jengibre será mío. Oh, ranas, hola. Ranas, tengo un cumpleaños y están invitadas. Tomen sus tarjetas de invitación. ¿En serio, ratas? ¿Estamos invitadas? ¿Dónde les ha picado? ¿Por qué iríamos? ¿Por qué creen que iríamos? Escuchen, tomen las invitaciones. Se me está cansando la mano. Chicas, en mi fiesta vendrán muchos chicos muy guapos de mi vecindario. Ya tenemos chicos guapos, así que gracias. Pero no, no perderé mi tiempo con esos. Vale, yo os iré. ¡Estela! ¿Qué? Yo sí quiero un guapetón. Y eso no es todo. En la fiesta de Lialia habrá mucho baile. Te daré un traje rosa con azul, pero es un tipo de coreografía, mejor dicho. No entiendo. Una coreografía con trajes. Bailarás como un baile de conejito. Y no olvides el eslogan, Lialia es la mejor, Lialia es exitosa. No, ratas, soy una rana. Prefiero morir antes que decir eso. Escuchen bien, ranas. Los estamos invitando al cumpleaños solo para que sirvan de porristas. Con el lema, Lialia es la mejor, Lialia es exitosa. Tarjetas de invitación. Chicos, ya párense de ahí. Hay que ir a entrenar. ¡Vamos! Perfecto. Le diré al entrenador que ustedes dos duermen mientras hay entrenamiento. Michael, hola. Molly no me deja en paz. Me está molestando porque piensa que yo coqueteo con Dima. Se ha puesto insoportable. Diana, me parece que Michael no puede oírte y Max tampoco. Timmy, ¿qué les pasa? Miren al capitán del equipo, durmiendo en los entrenamientos. Chicas, jugaron toda la noche en la computadora y ahora no quieren entrenar por nada. Michael, hola. Max. De acuerdo, Michael. Pensé que si al menos anunciamos nuestro compromiso, entonces ya no vendrá ninguna otra chica a acusarme de estar coqueteando con sus novios, porque yo ya sería una chica totalmente comprometida. Max, Max. Tiana, parece que están muertos. Max, Max. Soy tu novia. Despierta ya. Es inútil. Chicas, despierten a sus basquetbolistas. Es nuestro turno de entrenar. Mastia, ¿no lo ves? Michael está dormido. Michael, Michael, ¿qué opinas del compromiso? Michael, Michael. Michael, 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 Diana, no pierdas más tu tiempo. Están profundamente dormidos. Y llevan los dos así casi una hora. Escucha, me parece que tú deberías ser el capitán del equipo. Eres más responsable que Michael. No, pa, haré como si no escuché eso que dijiste. Michael, Michael, ¿y qué? ¿Qué piensas de nuestro compromiso? ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ah, está de acuerdo. Genial, Diana. Ahora Michael tiene que darte un anillo de compromiso. Diana, ¿el compromiso significa marido y mujer? Mari, bueno, sí, pero es diferente. Pero bueno, chicas, hoy no habrá entrenamiento. Necesito que me ayuden a elegir mi vestido. ¿No habrá entrenamiento? Genial. Sí, no entrenaremos porque iremos por mi vestido de compromiso. Vamos, Timmy, despierta a Michael en 10 minutos. ¡Chicas, esperen! ¡Ya voy! Oye, Nopa, ¿puedes quedarte conmigo? Dios, ¿qué debo hacer con ellos? Michael, Max, despierten, amigos. ¡Hay entrenamiento! Chicas, esto es tan inesperado. Asegúrese de venir, Maestro Mike. Será una gran celebración. Tendré comida, baile y animadoras. Y también estarán los mejores camareros sirviendo los más deliciosos bocadillos. Chicas, gracias. Por supuesto que estaré ahí. Maestro Mike es un gran honor para mí. Si viene, no se arrepentirá. Tengo muchas amigas hermosas que querrán conocerlo. Tal vez encuentre a su alma gemela. Usted anda muy solo. Chicas, ahí estaré. ¡Maestro Mike! Porristas conejas, váyanse ya. Estamos hablando con el Maestro Mike. El Maestro Mike vendrá a mi fiesta. Maestro Mike, un evento muy importante está sucediendo en mi vida en este momento. Diana está comprometida. ¡Michael! Maestro Mike, realmente queremos que venga. Sí, es mi maestro favorito. ¿Sí vendrá? ¿Un compromiso? Sí, Maestro Mike. Compromiso. Casi me estoy casando. Maestro Mike, tómese esto en serio. Es una decisión seria de Diana y Michael. Sí, Maestro Mike. Ella y Michael lo tienen todo bien planeado. Sí, especialmente el dormido Michael. Bueno, ¿cuándo es el compromiso? Maestro Mike, mañana. ¿Sí vendrá? Maestro Mike, su presencia será muy importante para Diana. ¿Es mañana? No, Lialia. ¿Escuchaste? ¿Un compromiso? Apenas se enteró de tu celebración, se inventó un compromiso con Michael. El Maestro Mike no va a ninguna parte mañana. Irá a mi cumpleaños. Maestro Mike, el compromiso es mucho más importante. ¿Vendrá? Maestro Mike, su presencia es muy importante para mí. Por favor. ¿Pero qué debo hacer? Escucha, Diana. El Maestro Mike no se va a comprometer. Él vendrá a la fiesta de Lialia y la pasará mejor con nosotras. Escuchen, el Maestro Mike decidirá por sí mismo. Maestro Mike. Maestro Mike. Maestro Mike. Fuimos las primeras en invitarlo. Maestro Mike, lo estaré esperando. Chicas, vamos a ir a elegir un vestido. Vamos. Maestro Mike, contamos con usted. Chicas, el compromiso es muy importante. Maestro Mike, ¿de verdad le cree? Es un invento. Se acaban de enterar de su cumpleaños y se inventaron un compromiso. Chicas, estoy tan feliz, tan pronto y ya el compromiso. También me sorprende que Michael accedió tan rápido. Bueno, ahora sí es mío. Diana, el vestido ya está en camino. Tengo una pregunta. ¿Por qué tres vestidos? ¿Los vas a cambiar? Chicas, voy a elegir uno de esos tres. El más hermoso. Para que Michael no pueda con tanta felicidad de verme así de hermosa. Escucha, Diana, no te perderemos después del compromiso. ¿No dejarás de entrenar o salir con nosotras? Por lo general, cuando se comienza una relación seria, la amistad termina. Chicas, por supuesto que no. Es solo un compromiso. No me voy a casar ahora. Pero lo haré en unos años. Entonces nosotros seremos marido y mujer. ¡Cielos, Diana! Esto es tan como a ver... ¡Mari! ¡Mari, no llores! ¡Tibarra es el mejor! ¡Te extrañaba mucho! ¡Moli, yo también te extrañé! Kevin, ¿es tan bueno que mi amiga ya esté aquí de nuevo? Karina, tú eres la mejor. ¿Cómo me molestan estos tortolitos? Bueno, pronto tendremos nuestros chicos. Los traeremos a la escuela y nos besaremos delante de todos. Y así nos envidiarán. Cuidado, mensajero en camino. ¿Y a quién le echas a traer? ¡Moli, no importa! ¡Patrick, Patrick! ¿Te casarías conmigo? Totalmente, Shusha. ¿A quién le echaban esos trajes? ¿Es el segundo? ¿Hay alguna celebración? Diana está comprometida. El vestido de novia es pesado. ¿Es que Diana se va a casar con Michael? Muy bien, Dima. Ya no se acerca a ti. Un compromiso. Diana, ¿en serio? Chicas, ¿lo ven? Ya alguien se está comprometiendo y nosotras seguimos sin novio. Diablos, me siento como una especie de oveja negra. Llevaban un vestido más. Pareciera que todas las forristas conejitas se van a casar. Sí, pero eso no me importa. Bueno, chicas, estoy esperando tres vestidos. Deben ayudarme a elegir el mejor de todos. Ay, Diana, te envidiamos con envidia de la buena. Chicas, no sean celosas. Algún día tendrán un compromiso. Diana, el mensajero me pidió que te subiera esto. Gracias, pajarito. Bueno, chicas, voy a probarme los ojos. Vamos, Diana. Vamos a elegir el mejor vestido para ti. El mejor. Bueno, chicas, ¿cómo me veo con este? Diana, es tan tierno. A mí también me gusta. Pero tengo dos vestidos más y hay que elegir el mejor. Chicas, algún día estaremos así. Esperemos que sí. Chicas, pero es mejor que se tomen su tiempo. Chicas, ¿qué opinan de este? Es lindo. Y miren la parte de atrás. Diana, este vestido se ve muy caro y muy elegante. Y hermoso. Y brillante. A mí también me gusta, chicas. Bueno, queda el último vestido y tomaremos una decisión. Bueno, este es el último vestido. ¿Cuál de los tres debo elegir? ¿Cuál creen que le guste más a Michael? Quiero sorprenderlo. ¡Diana, el segundo! Diana, te ves muy elegante en el segundo vestido. Y es muy caro. Y este es muy simple para un compromiso. Gracias, chicas. Yo también pienso que el segundo. Bueno, ¿vamos por Michael? Se sorprenderá cuando vea lo hermosa que estás. Max, ¿por qué estás durmiendo? Despierta. Despierta. Ay, ya era hora. Al fin se despiertan. Estuvieron dormidos todo el entrenamiento. Chico, ¿a qué te refieres? Ahora es que vamos a entrenar. Vamos, Max, arriba. Levántate y hay que entrenar. Michael, ¿sabes que tienes un compromiso mañana? Enano, ¿cuál es el compromiso? Estabas soñando. Enano, ¿cuál compromiso? Max y yo nos quedamos dormidos por estar jugando hasta tarde. Pero no digas tonterías. Michael, un compromiso real. Diana vino con las porristas y tú le dijiste que sí. Espera, ¿qué? ¿Las porristas vinieron mientras estábamos dormidos? ¿Qué quieres decir con que dije que sí? ¿Estás bromeando? No, Michael, no es broma. Ya Diana eligió un vestido. Pero ya hay que entrenar, chicos. ¡Uh, aquí viene la novia! Diana, qué hermosa es. Dimano, mi raza, Diana, mi vestido será mejor. Sí que sabe arreglárselas para llamar la atención. Y se compró el vestido más caro. ¡Wow! ¿De verdad estás comprometida? Patrick, Patrick, quiero un vestido igual. Vamos para que me compres uno. Bueno, Michael, conoce a tu prometida. Michael, hola. Bueno, ¿cómo me veo? ¿Qué? ¿El compromiso? El enano no mintió. Michael, esto es una sorpresa para ti. Mientras dormías, elegí uno de tres vestidos que compré. Este. Es tan elegante. ¿Te gusta? Me gusta. Es muy bonito. Diana, ¿qué es un compromiso? Oh, por Dios, míralo. Está tan nervioso. Es normal. Bueno, ahora estará feliz. Michael, un compromiso. Es como si fuéramos marido y mujer. También estoy nerviosa, claro. Pero estoy lista. Ahora solo debes darme un anillo de compromiso. Michael, ¿por qué tanto alarde de compromiso? ¿Qué? Boda. ¿Ya? Timmy, estoy soñando pellizcar. No, Michael. Estás despierto. Diana, es muy pronto. Piénsalo. Timmy, síguese en casa y no te preocupes por ella. Chicos, hoy frente a todos ustedes, quiero anunciar que Michael y yo estamos comprometidos. Estoy muy contenta y mañana Michael me dará un anillo. ¿Qué? ¿Comprometidos? ¡Felicidades, amiga! Diana, esto es un error. Patrick, vamos a comprometernos. Shusha, es muy pronto. Nastia, ¿cuándo es nuestro compromiso? Ice, en un año. Y chicas, por favor, ya no deben estar celosas por mí. Tengo a mí Michael, mi casi esposo. ¿Esposo? Bueno, chicos, espero sus felicitaciones por mi compromiso con Michael. De veras estoy tan feliz. Den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen nuevos episodios. Nos vemos luego. Adiós a todos. ¡Michael! Muy bien, amigo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Michael, hola! ¿Puedes creerlo? La pelo verde me acusó de estar coqueteando con Dima, pero no es así. Fue Dima quien estuvo coqueteando conmigo. Está celosa de ella por Dima. Michael, hola, ¿puedes creerlo? La pelo verde me acusó de estar coqueteando con... De nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!